Oh, how do you feel? How do you feel? Del acero me llego, ya me muero, no me muero En el pego, en el pego, me espalda, me da conmigo No hay otra, hasta que no me importa O te voy, ya se chico, la canaboya, tambor Digo al principio, a ver el pico de la pico Me espalda, me da conmigo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Vocación, corazón, corazón, no me da conmigo No hay otra, hasta que no me importa O te voy, ya se chico, la canaboya, tambor O te voy, ya se chico, la canaboya, me da conmigo O te voy, ya se chico, la canaboya, te voy, ya se chico, la canaboya O te voy, ya se chico, la canaboya ¿Cómo puedes? ¡Acto cuando yo no me importa, yo, ¿ci bien me a self-minda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!